¿Cómo es tu grupo pequeño? Cuando nosotros pensamos en que Dios nos cuide, pensamos en que nos va a librar de todo mal. Pero ¿es eso lo que enseña la Biblia? Repito, ¿es eso lo que enseña la Biblia acerca del cuidado de Dios? Vamos a tratar de, estudiando la palabra de Dios, llegar a una conclusión al respecto de esto. Pero vamos a repasar un poco qué es la preocupación. Si yo le preguntara a ustedes ahora, ¿qué pensás de la preocupación? ¿Qué es la preocupación? ¿La raíz de la preocupación qué sería? Hay que se le ocurra. ¿Por qué te preocupás? Por un problema. ¿Y por qué te preocupa un problema? Buscás la solución. Pero hay algo adentro que hace, hay alguien que me dice, temor. Y yo creo que la raíz de la preocupación, o muchas veces la preocupación es el miedo a qué va a pasar. Y estando en una situación, preguntamos, ¿qué podemos, qué vamos a hacer? Y nos preocupamos y nos cargamos. Esa es la preocupación. Cuando vos buscás en la Biblia la palabra preocupación y agarrás una concordancia, una búsqueda de palabras exhaustivas en la Biblia, buscás preocupación aparece solo dos veces. Lo que pasa es que esa palabra que se traduce preocupación solo dos veces, aparece muchas otras veces traducida de otra manera, que es la palabra afán y ansiedad. La misma palabra se traduce de esta forma. Entonces, el afán y la ansiedad tienen su raíz en el temor por lo que nos puede llegar a pasar. Yo pensaba en esta familia, ¿no? Qué fe, qué seguridad es la cosa de Dios. Sin temor, enfrentando semejante crueldad en su vida, ¿no? Cuando el afán y la ansiedad se disipan, cuando viene la liberación, cuando el problema se soluciona, ¿sí? Ahí se disipa la ansiedad, ahí se disipa el temor, ahí se disipa la preocupación. Y normalmente nosotros queremos que la liberación de un problema sea, ¿cómo? En relación al tiempo. ¡Ya! Quiero ya la solución de mi problema. Si es económica, quiero la solución económica ya. Si necesito un trabajo, quiero el trabajo ya. Si necesito, tengo un problema de salud, quiero la solución del problema ya. Todo lo quiero ya. Pero, ¿qué pasa cuando Dios nos pone en su sala de espera? ¿No te pasa? Yo siempre, ahora estoy un poco más viejo. Hay algo que me molesta de los médicos. Que si vos llegás 15 minutos tarde y ellos te tienen que esperar, te retan terrible. Ahora, otra vez si vos llegás a tiempo y ellos te hacen esperar 45 minutos y te atienden con una sonrisa como, ¿a qué no ha pasado nada? Y normalmente no le decimos nada porque, bueno, por fin nos atiende. Pero mientras tanto, hemos orado que el Señor le dé puntualidad, por lo menos. Pero bueno, no nos gusta esperar. Pero cuando Dios nos pone en la sala de espera, ¿para qué nos pone en la sala de espera? Para que tengamos paciencia. Pero hay una cosa mucho más sencilla que tiene que ver con la misma palabra. Cuando nos pone en la sala de espera, ¿para qué? Para que espere. Es muy simple. Me ponen ahí porque tengo que esperar. ¿Alguna vez estuviste apurado cuando Dios no estaba apurado? A mí me pasó varias veces, me pasó. Yo estoy apuradísimo y Dios parece que no me contesta. Una de esas cosas difíciles de la vida es esa, sentarse en la sala de espera de Dios. Quiero compartirles un texto, Ecclesias 3, TES 11. Vamos a buscarlo. Voy a pedir un lector de la congregación. A Miguel lo que siempre le gusta, podés hacerlo con libertad. ¿Quién está? 311, acá estoy, acá estoy. Ah, qué gran. 311. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Sabes algo que ocurre cuando Dios nos pone en esa sala de espera y nosotros estamos muy preocupados? Dios está haciendo una tarea. Dios está haciendo una obra y normalmente ningún ser humano puede entender esa obra que Dios hace. Él nos hace esperar el tiempo. El capítulo 3 de Ecclesias 3 es el capítulo del tiempo. Y dice, todo lo hace hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance nosotros. No alcanzamos a entender la obra que Dios fue haciendo en nuestro corazón cuando esperamos. Este tiempo de espera no es un tiempo que se pierde. Es un tiempo donde Dios está orando. Ahora, en esa sala de espera también viene a nuestra vida una tentación. Es la tentación de actuar en forma independiente de Dios. De querer abandonar la sala de espera y buscar la manera mía para las cosas. Ser independiente de Dios es un pecado. Buscar la independencia de Dios siempre es un pecado. Y implica ser independiente de Dios. Implica creer que mis ideas son mejores que las de Dios. También busqué independiente. Independiente es el mejor cuadro, pero bueno, no aparece en la Biblia. Se puede reír un poquito, estamos muy seriosos. Independencia o independiente no lo encontré en la Biblia tampoco. Lo busqué en la concordancia y no aparece, no lo encontrás. El pecado de ser independiente delante de Dios no lo encontrás. Pero estudiando, el Señor trajo a mi corazón un concepto que es el concepto de el ser sabio en mi propia opinión. Y eso es ser independiente. Mis ideas son mejores que las de todos los demás y son tan buenas que son mejores que las de Dios. Entonces me salgo de la sala de espera para hacer lo que mis ideas, lo que mi mente, mi sabiduría, digamos, me lleva a hacer. Y así normalmente lo que hacemos es hacer más macana. A que se complique peor nuestra situación. Y siempre que hay pecado, hay daño. Y siempre que hay daño, la restauración lleva mucho dolor y mucho trabajo. Quiero que leamos algunos textos sobre el sabio en su propia opinión. Yo voy a tirar un texto, me levanta la mano, están todos en Proverbios, menos uno, que está en Romanos. Entonces me levantan las manos los voluntarios para leer. Proverbios 3.7, ¿quién lee? Diego. Proverbios 12.15, ¿quién lee? Beto. Proverbios 21.2, ¿quién lee? Johnny. Proverbios 26.12, ¿quién lee? Ah, y Lucho, te vio vos. Proverbios 28.11, ¿quién lee? Bueno, Javi. Y ahí me levantó la mano Jorge, que lee Proverbios 30.12. Y Romanos 12.16, ¿uno más? Allá al fondo, Luis. Entonces, comenzamos con Proverbios 3.7. No seas sabio en tu propia opinión. Deme a Jehová y apártate del mal. Ahí te dice la primera cosa que tenés que saber. No seas sabio en tu propia opinión. No seas una persona independiente de Dios. No busques en tus propias ideas o en las ideas del mundo la solución para tus problemas. Dice, te conviene temer a Dios y apartarte del mal. Otro texto, Proverbios 12.15. El camino del necio es derecho en su opinión, más el que obedece al consejo es sabio. Fijate esto, ¿no? Lo lees de vuelta porque es interesante que le pone nombre. El camino del necio es derecho en su opinión. Don necio, ¿sí? Le ponemos nombre. Don necio. Don necio, más el que obedece, más el que obedece al consejo es sabio. Don necio es sabio en su propia opinión. O sea que necio, en la Biblia, es una palabra que, lo voy a poner en griego, porque la Biblia del Antiguo Testamento también fue traducida al griego y se usa esta palabra. A, fron. A, en griego, es un privativo, que no tenés. Y fron, froneo, es mente. ¿Cómo ve Dios al que se cree sabio en su propia opinión? ¿Vos te crees que es un crack? Y bueno, entre las posibilidades, un Bob Esponja. ¿Viste que Bob Esponja tiene un cerebrito chiquito? Porque, tenés pocos. Vamos a seguir leyendo. Los conceptos de Dios sobre el que se cree ser sabio. Proverbios 21.2 Todo camino del hombre es recto, en su propio opinión. Pero que oba, leza los corazones. Fíjate que interesante este texto. Dice, a todos nosotros nos parece que las decisiones que tomamos siempre son las correctas, pero Dios después va a jugar eso. Así que, sería sabio consultar a Dios antes de hacer decisiones. Eso es lo que está diciendo. El que hace decisiones independientes de Dios, no escapa del juicio de Dios. Y muchas veces el juicio de Dios no solamente es en el futuro, no se nos ocurre después que morimos, que Dios nos juzgue, porque la Biblia dice el tacto abrecido para los hombres que mueren una sola vez y después de todo el juicio, pero a veces no es solamente el juicio de Dios en el cielo, sino también cosas que nos ocurren acá en la tierra, porque son consecuencias de malas decisiones. Proverbios 28.11 El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo cubriña. Lo lees de vuelta, por favor. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo cubriña. Bueno, tenemos mucha gente que tiene mucho dinero, que nosotros sabemos por las noticias que no es un dinero bien habido, y que aparecen siempre sonrientes. Y ellos se creen que son unos vivos bárbaros. Y quizás en esta tierra disfruten de algún tipo de beneficio de sus propias opiniones, o de su sabiduría mundana, pero tarde temprano van a sufrir. ¿Sabes que no hay personas sobre la faz de la tierra que Dios no toque su vida? Una vuelta, mi mamá me contó esta historia. Fui, me dice, al garage, ella tenía un Renault 12 en esa época, fui al garage a sacar el auto y había un hombre en un Mercedes Benz, un ponente Mercedes Benz, y tenía la cabeza apoyada en el volante así. Y como ella pensó que se sentiría mal, le preguntó, ¿te pasa algo? Y se me dieron mal todos los análisis. Se empezó a preocupar porque pensaba que se... no sé qué tipo de análisis eran, pero se ve que no eran muy buenos. Nadie se escapa de Dios. Nadie se escapa del juicio de Dios. Nadie se escapa de las consecuencias de las decisiones. Todos vamos a dar cuenta, un día delante de Dios, todos somos responsables. Creo que es Altier, Proverbio 26.12. Adelante. ¿Has visto, empresario, en tu propia opinión, más esperanza y el necio que de él? O sea, si nosotros tomamos nuestras propias decisiones, no hay esperanza. Hasta las personas que peor decisiones toman, las personas más limitadas intelectualmente, tienen más posibilidades de hacer bien las cosas que alguien que cree que es un crack, que cree que es muy inteligente, que cree que se las sabe todas, que cree que sus conceptos, que sus ideas son mejores que las de todo lo demás, inclusive que las de todo lo demás. ¿Proverbios 30.12 lo leímos? Sí, ¿no? Dale, Jorge. ¿Hay generación limpia en su propia opinión? ¿Qué bien no se ha guisado en su propia opinión? Hay respecto de la moralidad, habla el texto. Hay generación limpia en su propia opinión. Yo pienso que mi moralidad, que mi forma de vivir, que las ideas que yo tengo acerca de cómo actúo con mi cuerpo, cómo actúo con mi honestidad, cómo actúo en mi relación con otras personas, esos criterios son los mejores. Yo lo creo. No importa que estén equivocados para muchas otras personas, o que estén equivocados sobre todo para la Biblia. Yo creo que son los mejores, son los que más satisfacción dan. Pero dice, no se limpiaron de la inmundicia. Dios los sirve, es de igual. Romanos 12.16 Y ese es el consejo del Nuevo Testamento. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Cuando estamos ahí en la sala de espera de Dios, y viene la tentación de seguir nuestras propias ideas, de tomar un atajo con la sabiduría del mundo, con la sabiduría humana, muchas veces esa independencia nos lleva a la deshonestidad. Yo conocí una persona que era cajero. Y me contó cómo hacía para robar dinero sin que se note mucho, de la caja. Conocí una persona, conocí personas dentro del lugar de mi trabajo, que no solo trabajaban en un laboratorio, solicitaban muestras. Y todas las semanas llevaban un montón de medicamentos de muestra, hasta que descubrieron que los vendían. Yo lo llevaba para el uso personal, pero él iba y lo venía en la farmacia. Trabajo con farmacias. Y sé que hay personas que roban desde medicamentos de dentro de la farmacia, hasta dinero, o perfumería. Miren, cuando viene la tentación, y yo no estoy hablando solo de inconversos, en todo este grupo de gente que yo te mencioné, está todo mezclado. Cuando viene la tentación, y nosotros queremos una solución instantánea para nuestro problema, las decisiones malas pueden ser tanto de un creyente como de un inconverso. Nosotros podemos, cuando creemos que nuestras ideas son mejores que las de Dios, nos vamos a ir en esa dirección, y vamos a hacer más grande el problema. Cuando los conflictos son personales y queremos un atajo, probablemente venga la falta de perdón, o probablemente venga el deseo de vengarte de algo que te hicieron. Ideas que son del mundo y que no son de Dios. Si el problema es matrimonial, cualquiera de las dos personas que empiece a tomar decisiones creyendo que sabe más que Dios, va a provocar seguramente la separación, o una ruptura, y la restauración va a ser muy dura, y hasta los divorcios. Alguien, uno de los dos, dice, esto no es bueno para mí, cuando Dios dice que sí, yo digo que no, tomo la decisión independiente de Dios y sufro después la consecuencia. Y cuando hablamos del servicio a la iglesia, también podemos tomar decisiones independientes de Dios. Hago mis propios planes, y nunca oro. ¿Sabes qué? Normalmente la Biblia nos enseña que todos nuestros planes, que tienen que ver con el servicio a Dios, deben estar bañados, por la oración. No está mal tener una idea. Pero qué bueno que es poner esa idea delante del trono de Dios, para que Dios confirme si ese es el rumbo, y no tomar decisiones independientes de Dios. Muchas veces he visto personas tomando decisiones, porque les pareció que la idea era buena. Pero también puede haber otro tipo de problemas en tomar decisiones, cuando se habla de una iglesia o de un grupo o de un ministerio, que tienen que ver con apartarse de la palabra, porque queremos tener más resultados. Queremos tener más gente. ¿Cómo podemos hacer para tener más gente? Y personas van viendo estrategias que tienen que ver con lo mundano, para tener más gente. Ojalá que Dios ilumine a nuestros pastores para que nunca busquen eso. Siempre buscando la guía de Dios, en la palabra de Dios, para conducir el rebaño del Señor. Esa es la manera. Predicando el mensaje de Dios, no adulterando la palabra, no disminuyendo el mensaje, siempre compartiendo lo que la Biblia dice. Como ven, las decisiones independientes pueden estar en todos los ámbitos. Y hemos visto en esta serie que nosotros... O sea, esto fue la introducción. No, ya me dijeron que tengo 45. Voy a tratar de terminar en tiempo y forma. Y nosotros ya vimos un texto de cómo tratar bíblicamente la depresión. Perdón, los problemas o la ansiedad o el afán. La primera semana vimos un texto bíblico y el hermano que nos compartió, nos enseñó acerca de eso, de ese texto bíblico. Pero hay otro texto bíblico que habla de la ansiedad y cómo tratar bíblicamente la ansiedad. Y lo vamos a mirar ahora. Tratando bíblicamente con la preocupación, nos vamos a... Primera de Pedro. Capítulo 5. Me dio acá conmigo, perdón. Vamos a leer del 5 al 11. ¿Algún voluntario que quiera leerlo? Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, preventivos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él los desante cuando fuere tiempo, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y verás porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria externa en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y estamete. 11. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vimos cómo, estando en la sala de espera de Dios, podemos ser tentados a tomar decisiones independientes de Dios. Y ahora vamos a ver cómo Dios nos va a guiar para tomar decisiones bíblicas cuando estamos en esa sala de espera y queremos salir desesperadamente de ahí. Este texto de 1 Pedro 5, 5 al 11, a ver, le voy a preguntar a mis alumnos. Vamos a aprovechar a ponerlos en la parrilla un poquito. Quiero que lean el contexto, alumnos de terceros, sobre todo que vieron principio y método de interpretación. Quiero que vean el contexto y que me digan qué tipo de contexto es, si es un contexto de prosperidad, si es un contexto de diversidad. ¿Qué ven ahí? ¿Qué contexto ven? Muchas pistas. Soy muy bueno. Bueno, como no me contestan los alumnos, cualquiera que quiera dar una idea, me gustaría escucharla. ¿Qué contexto es? ¿Un contexto de adversidad? De sufrimiento, de adversidad, de padecimiento. ¿Sí? Y fíjate que en ese, que el texto que nosotros usamos muchas veces en forma independiente para, del resto del contexto, para consolar a alguien que está pasando por una situación difícil, es echar toda tu ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. Y vos decís, bueno, si Dios tiene cuidado de mí, ¿qué pensás vos? Que te va a solucionar los problemas instantáneamente. Esa es la idea nuestra sobre el cuidado. Nosotros, cuando cuidamos a nuestros hijos, vemos que van a hacer algo y los protegemos, los cuidamos. Pero Dios tiene una forma diferente de actuar porque tiene que ver con sus propósitos. El cuidado de Dios no siempre está asociado con la liberación inmediata de nuestras angustias, no tiene que ver con la solución inmediata de nuestros problemas o con la provisión inmediata para nuestras necesidades. El propósito de Dios está centrado en otra cosa. Dios tiene una meta. A ver si me sale, si funciona. Es el de abajo, ¿no? Vuelve arriba. Y si lo prendo, funciona, ¿no? Ahí está. Tenía que hacer... Ayer hicimos de los superhéroes. Entonces, este pase así de superhéroe fue el que hizo funcionar. La meta es viviendo bajo su mano. Fíjense, yo los animo a observar un poquito. Versículo 5. Igualmente, jóvenes, que acá le habla específicamente a jóvenes, están sujetos a los ancianos. Así que, jóvenes, ya saben. Sin comentar. Y después dice, y todos, todos nosotros, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuera tiempo. Sigue. Cuando estamos en una situación de humillación, normalmente, ninguno de nosotros está feliz. Y ninguno de nosotros quiere estar en esa situación de humillación. Pero el texto nos dice, humillados bajo la poderosa mano de Dios. O sea, Dios te va llevando con su mano por distintas situaciones en la vida. Por momentos va a haber situaciones que para vos son grandes problemas, para mí son grandes problemas, que nos provocan angustia, que nos llenan de ansiedad, que queremos salir de esas situaciones, pero Dios dice, Matei, humillado, bajo esa mano. Y dice, poderosa mano de Dios. Y dice que hay un tiempo que va a pasar hasta que Dios dé la liberación y la exaltación. De alguna manera, yo me voy a sentir honrado por el resultado final que Dios va a dar. Eso es lo que me está diciendo hoy el texto. Después dice, porque es un círculo, yo no veo un círculo virtuoso. ¿Eh? La flecha, al otro paso. El método lo enseña en el versículo 7. ¿Ves? Echando toda nuestra ansiedad sobre él, no es una solución mágica, sino que depende directamente de una actitud de estar bajo la mano de Dios aunque esté en sufrimiento. Estoy padeciendo una situación difícil, ¿sí? Me quedo bajo la poderosa mano de Dios y la forma en que yo puedo sostener esa actitud, esa obediencia a Dios es yo descargo todo lo que tengo en mi corazón en Dios. Le cuento todo. Le pido a Dios, le ruego a Dios la solución. Le pido a Dios la fuerza. podemos seguir agregando cosas, pensar lo que vos necesitás para enfrentar cualquier situación que te preocupa o que te provoca una gran ansiedad o de la que querés salir. El método es este, para poderes vivir bajo su mano. Vamos a la tercera, el milagro, versículo 10a, el Dios de toda gracia. Vieron que después habla del diablo que anda dando vuelta y de la necesidad de resistir firmemente en la fe y de que uno va sufriendo padecimientos. Y el 10 dice el Dios de toda gracia. ¿Sabes cuál es el milagro? No salirte de abajo de la mano de Dios. Ese milagro no ocurre porque nosotros tenemos fuerza sino porque Dios nos da gracia. Y él es el Dios de toda gracia. Es el Dios de la mano poderosa que controla todo y permite esa situación en mi vida. Es el Dios que va a sobrellevar toda mi carga y es el Dios que me va a dar la gracia para que pueda seguir estando en esa situación. Y eso es un milagro porque a mí me ha pasado que muchas veces quise salir corriendo o quise tomar mis propias decisiones, quise hacer decisiones independientes y Dios me dio la gracia para quedarme en la situación en la que estaba. ¿Cuántas veces tenemos la tentación porque estamos frustrados con situaciones que no vemos que se solucionen? ¿Cuántas veces luchamos con la tentación de decir bueno Dios se olvidó de mí? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a obedecer? Unos y la Biblia te dice no desmayes no desmayes persevera Dios está preparando el milagro el primer milagro lo hace en vos el primer milagro lo hace en mí es el milagro de permanecer en una situación difícil haciendo lo correcto y hay un resultado la madurez fíjate que el mismo texto dice más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después después que hayáis pasado padecido un poco de tiempo el mismo os perfeccione afirme fortalezca y establece esa palabra perfeccionar en el en el original nunca tiene la idea de algo que no tiene o sea que nosotros vamos a llegar a ser impecables que nunca más vamos a pegar la idea que tiene es de alguien completo alguien que está maduro que puede tomar decisiones mejores y si vos te pones a pensar cómo funciona este círculo te das cuenta sabés que tenés que vivir bajo la mano de Dios sabés que tu ansiedad muchas veces te motiva o es o es una puerta abierta a las tentaciones de hacer decisiones independientes sabés que las decisiones independientes son todas malas pero igual la tentación ahí está Dios te da gracia para sobrellevar la situación y él va cargando con nuestra situación y él nos va cuidando en medio de la prueba y Dios al final cuando nos liberta hizo una obra en nosotros de transformación no somos más iguales no somos más iguales en este círculo Dios nos hace maduros en este círculo virtuoso Dios nos hace completos fíjense que dice acá afirme fortalezca y establezca vamos a ser personas firmes para la gloria de Dios vamos a ser personas que después de este ejercicio después de este proceso vamos a ser personas que se puedan poder parar firme frente a las distintas situaciones de la vida y estar obedeciendo a Dios aunque sea difícil cada vez que pasamos por esta situación y vemos a Dios obrar el milagro y vemos a Dios obrar la liberación vamos creciendo cada vez más en confianza porque vemos que Dios siempre es fiel y Él siempre nos cuida Él nos cuida para que atravesemos la situación difícil de tal manera que cumplamos sus propósitos no tiene que ver con el éxito a la manera de los hombres o con la gran liberación donde yo veo que Dios aplastó a todos los malos porque no pasa siempre porque Dios tiene distinto propósito para distintas personas y pensamos un momento en la canción que cantaron los chicos al principio parecía una derrota ¿no? si vos me preguntás a mí no quisiera nunca tener que pasar por una situación de ese tipo donde mi familia esté amenazada y pusiesen y pusiesen como condición para la salvación de ellos negar a Cristo no quisiera estar nunca en esa situación pero yo veo la gracia de Dios sosteniendo la decisión de ese hombre ahí en la India veo el milagro de Dios dándole el poder para sufrir y sacrificarse por la causa de Cristo y veo el premio que el evangelio usó ese sacrificio y ganó una aldea o una ciudad un grupo de gente que después extendió el evangelio ahí en la India donde sabemos que es un un lugar totalmente pagano donde es muy difícil penetrar con el con el evangelio de Cristo pero falta un premio todavía quisiera rápidamente ir a Apocalipsis capítulo 2 quiero mostrarles es un modelo de iglesia que tomó decisiones que estaba siendo desafiado por Dios desafiada por Dios para tomar decisiones bajo la poderosa mano de Dios y la vamos a considerar como es y estas decisiones son todas bajo una gran presión versículo 8 escribe el ángel de la iglesia en Esmirna el primero y el posterior el que estuvo muerto y vivió dice esto yo conozco tus obras y escuchaba tu tribulación y tu pobreza pero tú eras rico y la blasfemia es de lo que se dice en ser judío si no lo son sino la obra de Satanás ellos están bajo una gran presión la primer prueba que ellos pasan y el Señor los aprueba es la prueba de la pobreza y la prueba de la tribulación la prueba de la pobreza y la pasan bien ahora este texto que habla de pobreza no habla de pobreza de las personas que son de la clase media baja o de la clase trabajadora que quizás le cuesta progresar pero bueno con el esfuerzo de sus manos van sobreviviendo hay personas que son más pobres otras personas son poco menos pobres pero no está refiriéndose a eso se refiere a personas que han sido despojadas la palabra ahí es que le quitaron todo lo que tenían o sea que en este caso ser creyente era ilegal y le quitaron sus posesiones y sobrevivían como podían en extrema pobreza y el Señor dice que ellos pasaron esta pobreza esta prueba de la pobreza y de la tribulación fíjense lo que dice versículo 10 no temas en nada lo que vas a padecer no fue suficiente para Dios por alguna razón en su propósito que ellos sufrieran solamente la pobreza sino que sobre esa pobreza iba a añadir un padecimiento el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días entonces tenés la prueba de la pobreza tenés la prueba del padecimiento y tenés la prueba de la perseverancia porque fíjate lo que dice el final del versículo 10 sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida sed fiel hasta la muerte quien sabe cuando nosotros nos vamos a morir pero Dios nos pide que vivamos bajo su poderosa mano en toda la circunstancia de la vida hasta que Él nos llame sed fiel hasta la muerte y ahí tenés la prueba de la perseverancia y está y está el premio y está el premio supremo yo te daré la corona de vida la Biblia dice que Dios es el galardonador que Dios a Dios le encanta dar premios a Dios le encanta que cada uno de sus hijos gane un premio por eso Él premia la fidelidad sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida impresionante me encanta el texto vamos a repasar un poco nosotros vimos al principio que en la sala de espera de Dios viene la tentación de tomar decisiones independientes vimos que ser sabio en nuestra propia opinión para Dios es como que uno es un tonto para ser elegante vimos que Dios nos da instrucciones de como tratar la presión como tratar la preocupación en forma bíblica vimos que la meta es vivir bajo su mano el método es echar toda la ansiedad sobre Él confiar en el cuidado de Dios ahí descargando todo lo que tenemos esperando el milagro que Dios dé la gracia y de ahí vamos a pasar a la madurez y seguramente después se van a repetir estos ciclos en nuestro crecimiento espiritual vimos el modelo de la iglesia de Esmirna y yo quiero que miremos una cosa más la mala decisión nosotros tenemos la meta viviendo bajo su mano la mala decisión de la independencia ser sabio en mi propia opinión rompe el círculo la persona no va a crecer espiritualmente su vida va a ir mal con Dios y va a sufrir las consecuencias de esas malas decisiones y va a perder el premio que Dios le quiere dar quiero que cantemos todos juntos he decidido seguir a Cristo no vuelvo atrás si el grupo puede venir serenito jamás No vuelvo a dar, no vuelvo a dar, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo a dar, no vuelvo a dar. Cuando nos vuelven, yo sigo a Cristo, no vuelvo a dar, no vuelvo a dar. Cuando nos vuelven, yo sigo a Cristo, no vuelvo a dar, no vuelvo a dar. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo a dar, no vuelvo a dar. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo a dar, no vuelvo a dar, no vuelvo a dar.